Bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor. Acompañamos a través de imagen, televisión de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante. No saben, el día de ayer dejaron sola a Marifer Centeno, sus compañeros, en un ataque de una persona rabiosa, sin ninguna educación, vulgar y corriente, ni Urca Marcos. ¿Y saben qué? Marifer sacó la casta, porque en el lugar donde trabajan ni siquiera la defienden, no tienen progenitora en ese lugar. Acompáñenos, el programa está buenísimo y en vivo. Marifer Centeno, adiós, tío. Qué gusto, Gustavo, compañeros, muy buen provecho. Miren, muchos se han dicho que si tronaron, que si no, pero ¿qué es lo que le dijo en corto Irina Baeva a Andrea Legarreta? Aquí ella misma lo platica. Erika González, ¿cómo estás? Bien, saludando a toda la gente que nos acompaña. Oigan, pues Geraldine Bazán rompe el silencio, habla de este famoso clan Trevi Andrade y también opina de Gloria Trevi. ¿Qué hay de esto? Le contaremos. Perfecto. Lalito Garrillo, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, hermano? De pocos, la para la mundo entera. Oigan, y déjenles digo que Mayeli Alonso durante una transmisión en vivo embarra a su cuñado, a Juan Rivera, y asegura que durante algún tiempo parece ser, insinúa, que le tiró el rollo y que Lupillo se ponía bien enojado. No, pero más adelante vamos allá con Juan Rivera, nos va a aclarar esta situación. Oye, pero no le tiró, o sea, que... ¿Que le tiró el rollo o que era celoso? Se ponía celoso. Lupe por sus inseguridades, ¿no? Pero que se ponía celoso, más adelante vamos a tener eso y aparte se peleó hasta con la suegra actual. No, 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 de la suegra de Lupillo, todo lo feo. Pero oiga, vamos a comenzar con información. Y es que después de que se informó que se interpusieron dos nuevas denuncias en contra de Gloria Treviso, su amiga Niurka Marcos salió a su defensa. De ella sí. Luego de que una revista internacional diera a conocer que supuestamente Gloria Trevis estaría presentando una nueva demanda por supuesta corrupción de menores, fue Niurka Marcos, amiga personal de la cantante, quien opinó al respecto. Quiero mucho a Gloria. Creo que es una mujer que ha sufrido mucho. Creo que es un gran talento de esos que nacen en México, que México pare puro talento. Y creo que tiene mucha gente que la ama, que la sigue y que eso va a ser su arma más potente. Y que Dios le dé fuerza y bendiciones, inteligencia para evadir, perdón, evadir esta situación desagradable. La cubana dijo creer en la absoluta inocencia de Trevi ante dichos señalamientos, asegurando además que Gloria solo es una víctima más en tan terrible situación. Yo creo en su alma, en sus canciones, en sus letras. Creo en que en el pasado fue y es víctima también. creo que también sufrió la dependencia. La dependencia no solamente en las adicciones, también sufrió la dependencia en esta persona que la tenía totalmente enajenada. Creo que sufrió mucho, creo que perdió un bebé y creo que la maldad no se cansa, no se detiene nunca. La maldad nunca va a parar. Finalmente, Niurka le envió un mensaje a la cantante tras la situación que hoy enfrenta. Yo se lo mandé por las redes sociales abiertamente. La quiero mucho, tiene toda mi bendición y no está sola, tiene mucha gente que la quiere. Ok, bueno. Tiene mucha gente que la quiere, mucha gente que la respalda. Yo estaba viendo, ahora que la fui a ver a Acapulco, estaban gobernadores, no nada más de ahí, de Guerrero, de otros estados, senadores, políticos, había empresarios del más alto nivel, de la familia Slim y demás, y todo el mundo yendo a ver a Gloria Trevi, porque saben quién es Gloria Trevi. Cuando pasó lo primero del asqueroso este del maestrito de Musca, que sigue dando clase en Cuernavaca, cerca de Andrade, sí estaba sola Gloria Trevi. El día de hoy, Gloria Trevi no está sola y bueno, el apoyo de Nurka es lo de menos, no sirve de nada y lo mismo es igual. Digo, pero finalmente, en momentos difíciles es cuando se conocen las verdaderas amistades, ¿no? Y en su momento se cuestionaba mucho si Nurka realmente era cercana a Gloria Trevi, porque en un programa, en un reality de imitación, es donde Nurka critica a un artista y le dice, es que yo conozco a Gloria Trevi, soy amiga personal y la gente se le empezó a ir encima y todo y después resulta que sí, efectivamente, ha estado en varios de los cumpleaños de sus hijos e incluso cuando muere Cepillín, Gloria Trevi postea una foto recordando a Cepillín, diciendo, bueno, vamos a estar tristes por tu partida y en esa foto precisamente aparece Nurka Marcos al lado de Gloria Trevi, entonces, sí hay una amistad entre ambas y creo que sí en privado es importante decírselo, pero también públicamente al ser una figura que en este momento requiere el apoyo de la gente. Y está padre que se pronuncia, yo estoy viendo que ella está mencionando la popularidad evidente, está hablando de que evada la circunstancia, habla de Dios, habla del alma de su amiga, de las canciones, incluso éxitos de Gloria Trevi. Mi punto de vista respetando el de Nurka y su opinión y su apoyo es que es cuestión de leyes, es cuestión de ley, es cuestión de ver el calendario. La señora Gloria Trevi entonces tenía 14 años, era también una menor de edad y yo, yo a disconfío en las leyes. Así es, falta ver qué sucede con las leyes porque justo antes de terminar el año pues se revive este caso en Estados Unidos en contra de Gloria Trevi, recordarlo, ayer lo platicábamos, entonces bueno, creo que Gloria sigue con su camino bien asesorada, es lo que hemos visto, es como también pues hemos sabido que ella deja en manos de los expertos esto que sucede, sin embargo, Nurka habla desde un punto de vista personal, ahora se interponen estas dos denuncias pero no han dicho al día de hoy que procedan, es lo que tengo entendido, cualquiera puede interponer la denuncia, tiene que haber elementos y ya después del proceso los elementos que el juez determine si procedo o no se dará a conocer pero finalmente Gloria Trevi ya estando en Acapulco o desde Madrid es que mande este mensaje diciendo yo estoy lista preparada son recovecos son recovecos legales uno quiere dañar la imagen de Trevi este por el proceso que está llevando en contra una comunicadora entonces todo eso va en detrimento de la imagen de ella por otro lado y digo no sé hace ocho años o nueve años empezó una demanda todavía no han podido ir a declarar imagínate nada más durante cinco años todos los días le tupieron y a la hora de que un juzgado un jurado en Texas les pide que declaren ya no pueden ir a declarar ya no pueden ahora están enfermos y tienen un viaje y les duele la panza y ese tipo de cosas pero yo que yo la veo tranquila o sea ella saludó a los reporteros no habló no dio declaraciones pero sigue llenando conciertos pero sigue en su camino con el apoyo de Armando que está con ella a todo momento entonces es decir no es nuevo para Gloria Trevi lamentablemente no es nuevo para ella esto que sucede pero vamos a seguir con el tema porque justamente la actriz Geraldine Bazán recordó como en su adolescencia se libró dijo ella por muy poco de terminar pues en las garras de Sergio Andrade estas declaraciones que realizó Geraldine Bazán en el reality show Secretos de Villanas revivieron tras la nueva demanda en contra de Gloria Trevi en Estados Unidos a su llegada a la Ciudad de México Bazán no pudo evitar ser cuestionada al respecto y destacó el cuidado que tiene también con sus propias hijas la verdad es que estoy muy pendiente de ellas ellas no se dedican aún a esto para nada pero siempre no nada más en el medio del espectáculo yo creo que los papás tenemos que estar super las vivas en las escuelas a lo que se dediquen a lo que vayan a estudiar o sea no es nada más en el medio del espectáculo hay que estar pues pendientes de ellos en todos los aspectos chicos ahora si me despido y les mando de qué ay chicos eso es un tema que no no me no pues no la verdad es que no o sea no me interesa entrar en pues ahorita creo que hay una cosa ahí como complicada y cero y yo cero pero yo cero quiero tener que ver muchas gracias chicos claro pero desafortunadamente ella en este reality que hacen de villanas es donde da a conocer esta situación que varios desconocíamos entonces por eso se reaviva y más en estos momentos es que se retoman estas declaraciones de Geraldine y entonces por eso es que se le cuestiona al respecto oye y Gloria Trevi la recibió como amiga es más vamos precisamente a esto y debido a que estas declaraciones se han revivido a través de las denuncias en contra de la ciudad Gloria Trevi Geraldine hace una necesaria aclaración por el respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté la cual vivir mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos me parece muy importante aclarar que nunca mencioné a Gloria Trevi y Geraldine continúa ya que no fue con ella que con quien la viví ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con alguien de quien solo he recibido respeto de igual manera recibe el mío Gloria Trevi para ti y tu familia y obviamente Gloria Trevi pues inmediatamente respondió y puso Geraldine gracias por aclararlo esto habla de tu integridad y de no dejarte utilizar para que comenten o se cometan injusticias eres valiente buena hija buena madre buen ser humano por eso tanta gente te quiere bueno y el esposo de Gloria Trevi Armando Gómez también la agradeció a Geraldine impuso gracias Jeris por ser honesta y no permitir más injusticias y mentiras y bueno creo que Armando ha sido de los más exaltados también en este tema porque ha reaccionado públicamente ha reaccionado públicamente con los comentarios que está de acuerdo pues así como lo vemos y con los que no un tanto también sobresaltado pero se entiende en defensa de su mujer porque finalmente él cuando conoce a Gloria Trevi la conoce en la cárcel y es ahí donde exactamente es ahí donde le toca ver toda esta situación por la que pasa ella me imagino que también al momento de salir a Gloria Trevi y eso es su posición porque no es nada certero pero Gloria Trevi tuvo que haber salido con ciertos traumas que también tuvo que cargar a Armando e ir puliendo a lo largo de el tiempo entonces claro claro pero a lo que voy me imagino que esto por eso se reaviva porque sabe lo que sufrió sabe lo que lo que hacía él estuvo en esa batalla y como su pareja pero no puedes o sea entiendo el sentimiento de Armando pero no puedes creer que todos piensen lo que tú quieres que piense ahora tiene derecho a opinar y a reaccionar como su esposo simplemente como alguien que esté en redes Armando se calienta en mi punto de vista yo creo que yo creo que mucho es reactivo y respecto a esta este reality de secreto de villanas que yo si vi el capítulo completo en efecto el tema no era Gloria Trevi el tema era hablar del cuidado a los hijos y recordaremos como en su momento cuando estaba muy álgido el escándalo de la separación la misma Geraldine cuidaba proteger lo posible a sus pequeñas de ese escándalo les decía a los compañeros reporteros por favor ahorita en este momento de eso no hablemos y era parte de lo que ella platicaba oye y bien por la mamá de Geraldine que estuvo ahí doña Rosalba dijo mi hijita vámonos ya está raro aquí sí pero mira cuando tú das una declaración deja las cosas bien claritas pues sí quién fue quien me llevó a un lugar oscuro estaba Gloria Trevi o no estaba Gloria Trevi quién me pidió que me quitara la ropa estaba Gloria Trevi o no estaba Gloria Trevi o sea porque si lo hubiera aclarado desde un principio no tendría que hacer este tipo de notas aclaratorias y ahora que dices eso justamente yo comprendo que las personas que están entablando una demanda por lo civil tengo entendido tengan una razón muy personal para hacerlo no lo cuestiono lo que si yo pregunto al Sol a Voces y el pederasta ¿qué pasa con Sergio Andrade? o sea el que les pegaba las azotaba las obligaba a tantas y tantas cosas él no nomás contra Gloria Trevi con la que hay la demanda pues sí porque por eso no nos checan muchas cosas claro es quien está brillando quien está llenando escenarios a quien le puede sacar quien tiene dinero quien tiene dinero también ahora porque a la luz del tiempo es la distancia o sea todas que dicen Gloria Trevi en aquel entro todas claro pero es que decían que iban exactamente que las azaba de carnadas o sea que Gloria era la carnada pues regresamos con Yurka y porque no hay tema del que la BD no opine aprovechamos para preguntarle sobre la polémica de Bad Bunny vea que dijo luego de que Bad Bunny protagonizó un escándalo hace unos días tras lanzar el celular de una de sus fanáticas al agua mientras le pedía una foto fue Yurka Marcos quien opinó al respecto oye mi amor vácate de la nube pon los pies en la tierra y te voy a decir cómo se hace Bad Bunny mira mi amor te está hablando la jefa ¿entendiste mi hijo? oíste no es necesario agredir a nadie agarra a la niña así y le dice a ver mamacita con educación salúdeme usted tenga educación y ya después que haya una conversación inteligente entonces yo le doy su selfie pero es muy desagradable que me ponga el teléfono en la jeta o yo mi hija él es un niño pero le estoy hablando como si fuera la niña así se hace mi hijo no hay que agredir y menos a una dama oíste la cubana reprobó en todo momento la acción que tuvo el reguetonero con la fan asegurando que no todo el mundo está preparado para la fama mira desgraciadamente para sostener la fama no todas las personas tienen la capacidad ni están rodeados de las personas adecuadas y te voy a decir algo más y escucha este el mensaje de mamá ni yo mi hijo todo lo que sube tiene que bajar es la inercia de ti depende mantenerte como yo mi amor entiende esa parte te quedan 30 años más para ponerla en práctica y el que no escucha consejo no llega a bien finalmente Marcos afirmó que el llamado conejo malo ha decepcionado a sus fanáticos mexicanos desde el incidente que hace unos meses ocurrió en uno de los conciertos que el cantante ofreció en nuestro país luego de que miles de personas se vieran afectadas por la venta de boletos falsos porque entre los boletos de Ticketmaster que además toda la población toda la gente esperaba que Bad Bunny saliera y le dijera algo a la gente y nunca pasó a mí me hubiera gustado que él saliera y le dijera a toda esa gente que se le que sufrió esa situación pero no dijo nada ni tocó el tema ni nada o si hoy estoy diciendo hoy estoy hablando a mí a alguien que me diga porque yo cuando estoy hablando a mí digo ay perdón estoy hablando a mí pero muy pocas veces yo hablo a mí tú sabes este entre lo de los boletos y esta grosería aunque tú hayas dicho que no ibas a permitir que te pusieran celulares no importa esa no es la forma la forma es la el diálogo ahorita afortunadamente las oficinas de Bad Bunny a nivel internacional tomando nota dictado grabaron los consejos de Newcastle sobre todo me impresionó mucho esa gran filosofía de que a ver amigo todo lo que sube tienen que bajar y aparte viene con onda del cártel de los sapos se ve que está viendo alguna serie la reina del sur que es de tres que está grabando más como colombiana más que como cubana a mí hay cosas que me que me divierten de niurca de ese dramatismo con el que opina eso sí también debo decir que punto y aparte y guardando la debida distancia pues si tiene sus años niurca en esto y vaya que sabe estar vigente pero no sé porque habla de la violencia pero mira finalmente es que es eso finalmente aquí en esta entrevista muy relajadita muy bien como la niurca que conocemos que opina de todo y de repente le compras o no la idea y eso es válido pero hasta ahí está bien ahora ella también da el consejo a Bad Bunny porque en el programa de que más adelante veremos la agresión a Mariper Centeno precisamente ella hablaba también de Bad Bunny y dice a mí cuando me piden una fotografía yo les digo si estoy comiendo permíteme deja como porque se entiende que hay pocos momentos en la vida para encontrarte con tu artista se entiende pero también la gente debe entender que pues hay momentos para comer y todo si la gente aguanta yo después voy y con gusto le doy la fotografía o sea eso me parece un buen consejo de niurca ya cuando explota y se vuelve una mujer arrabalera y todo esto pues ya pierde ahí ya pierde ahí estuvo bien ahí estuvo bien si pero le hemos visto hablando mal de otras mujeres diciendo expresiones un tanto vulgares es decir no está tan congruente el consejo pues ahora a lo que sucede con Bad Bunny sin embargo a ver nosotros le preguntamos ella respondió sí yo creo yo creo que aquí es chistosa porque agarró a nuestro compañero Quique Navarro y dice a ver mi hija a ver usted primero vamos a platicar ya que platicamos ahora sí si es un selfie mi hijo o sea imagínate si son miles los que le piden las selfies estaría todavía ahí en ese momento platicando con cada una de las personas pues sí pero a ver en ese lugar y aparte niurca quiere poner a comparar carrera o sea niurca hace escándalos nada más Bad Bunny vende canciones asquerosos si tú quieres el contenido pero son millones de escuchas mensuales y niurca vende escándalos pues y su canción de la emperadora que no tiene mucha escucha pero la tiene pero la tiene hermana es icónica o sea ya llegó la emperadora yo no comparo carreras y por lo mismo hablaba de guardando la distancia pero niurca si tiene años una cosa nos faltará el respeto y lo hemos cuestionado aquí a muchas personas pero a sus fans no y Bad Bunny hizo eso le faltó el respeto a una fan estamos de regreso les cuento que ayer doña Susana dos amantes hubiera llegado a los 75 años de edad por eso amigos familiares le rendió una misa en su memoria fue el 2 de julio del 2022 cuando Paulina Rubio confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre la señora Susana dos amantes quien perdió la batalla contra el cáncer de páncreas a seis meses de su muerte su viudo el señor Luz Rivas recordó a quien define como el amor de su vida con una misa celebrada el 9 de enero en una iglesia al sur de la ciudad de México vía en que se cumplen 75 años del nacimiento de la actriz como ha pasado estos meses tan complicados que pues no hay palabras para usted lo acaba de decir todo todo lo dijo usted sin embargo hoy se celebra pues no lo más aunque ya no está presente pero se celebra si está presente como de que no en el corazón claro en todos lados por todos lados anda muy difícil pero ahí ha sido totalmente totalmente el apoyo todo totalmente ha sido muy diferente pero hemos procurado estar tranquilos y con ella siempre en la mente totalmente claro divina como es me regaña resaltando la buena relación que mantiene con Enrique y Paulina Rubio hijos de dos amantes y justificando su ausencia en la ceremonia por compromisos laborales Luis Rivas Enrique y Paulina realizarán un homenaje a la carrera de la actriz cuando se cumpla su primer aniversario luctuoso hemos estado muy este muy compaginados son muchos años muchos años han servido uno de pilar para el otro así es una mano lava la otra una mano lava la otra y las dos lavan la cara entonces así ha sido no 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 ha sido necesaria afortunadamente he tenido la fortaleza y la entereza de poder salir adelante si bien nunca nos acostumbramos a la muerte de un ser querido aprendemos a vivir con la ausencia ¿cómo ha sido esto? pues un aprendizaje fuerte pero es aprendizaje además además qué tristeza ellos estuvieron juntos por más de dos décadas correcto muchos años en que estuvieron y compartieron él en algunas entrevistas y ella también decían que eran el sustento del uno del otro en todos los sentidos discreto discreto cuidadoso el momento que él dice el minuto cambió mi destino él se acercaba le decía cosas al oído la pañoleta el cabello la procuraba no era figuroso exhibicionista no era como tantos que conocemos que quieren salir en la tele protagonistas si sabía y se agradece que en un momento tan difícil porque sigue siendo difícil evidentemente se haya detenido a responder estas preguntas correcto oigan y bueno hablando de ahorita que mencionábamos a Paulina Rubio pues el ex de la cantante me refiero a Gerardo Basúa compartió de primera mano que uno de sus propósitos de año nuevo es seguir los pasos de quién cree de Juan Gabriel pero de qué forma aquí lo dice Jerry Basúa arranca el 2023 con todo y es que el cantautor no solamente relanzará temas que ya son parte de su historia musical también trabaja en inculcar y apoyar el gusto musical de niños y jóvenes a través de una escuela de música definitivamente estoy apoyando a una escuela en Utah no nada más yo estamos apoyando varios artistas varia gente que está involucrada en la música para ser parte de un dueto con niños que han sufrido distintas pues carencias o enfermedades también y eso me ha hecho involucrarme yo creo que también al tener hijos y como a mí me gustan mucho los niños y juego mucho con mis hijos sobrinos etcétera me enfilé por ahí seguir los pasos de Juan Gabriel y crear su propia escuela de música para fomentar desde su trinchera el arte y la cultura es uno de los proyectos pendientes de Gerardo Basúa estaría padrísimo yo creo que sí yo creo que me encantaría hacer algo con mi estado con Sinaloa somos un estado con mucho potencial con mucho talento para hacer muchas cosas y creo que es el momento de que se pueden hacer alianzas con el gobierno de una u otra manera todos somos parte del gobierno todos hacemos que se sumen estos proyectos y como no me encantaría en Sinaloa en Culiacán poder hacer una escuela para todos los niños que quieran aprender música regional mexicana vaya música mexicana esa es una bandera muy importante para mí que defender los niños y que aprendan música como dicen que no agarren armas sino que agarren música primero que chulote que se ve segundo yo creo que para ejercer que padre la intención que bueno que piense en su estado natal que bonito que piensen los niños pero también creo que para seguir los pasos de alguien tan importante bueno si lo anunciamos nosotros tiene que consagrarse es decir como poner una escuela de música cuando perdón su carrera para mí no ha despuntado pero pues o sea no quiere decir vas a tener el mismo talento que yo porque ahí sería no pues para qué voy pero si sabe tocar la guitarra si sabe más allá de eso la intención de decir quiero sacar a los niños de unas cosas inapropiadas como pueden ser las armas y llevarlo a algo artístico como puede ser la música y entonces ahí dices ah ok está padre y creo que es una labor que también en su momento hacía Juan Gabriel y por eso creo yo no es que se quiera comparar con la trayectoria ni la carga de Juan Gabriel sino con la buena intención podría ser creo que es la forma de que nosotros también compartíamos la nota sin embargo no que él lo diga que ni vive en México no vive en Bahía en Utah no es que es allá en Utah también donde quiere donde se montó una escuela también para niños ah o sea quiere montar una escuela en Sinaloa tanto en Estados Unidos como en Sinaloa en Utah ya existe y en Sinaloa quiere montarla sí o sea él y otros artistas más están en esa escuela de Utah como que le aportan ahí para apoyar a los niños y él quiere replicar eso pero ahora en Sinaloa aquí en México para apoyar que sea educación está también no todo por qué criticar sí de acuerdo y más en Sinaloa con tantas infancias interrumpidas con armas en menores que hoy son sicarios que esa es la verdad que mejor agarren una guitarra ya ves el futbolista este del Cruz Azul que hizo su fiesta ya lo regañó de la Chapiza ¿quién lo regañó? el club ya lo sancionó de hecho no jugó ajá pidieron discusión porque para la gente que no sepa hacen una fiesta infantil a sus hijos y entonces la temática pues era el Chapo y entonces los niños traían ahí con onda del Chapo Guzmán y traían los pasamontañas o sea toda esta situación y armas indignó a las personas tanto es así que él tiene que pedir disculpas y después se sabe que el club Cruz Azul lo sanciona y dicen no estamos de acuerdo no lo estamos apoyando y es algo que no es válido es el clásico ejemplo de la apología del delito le estás metiendo en la educación a niños que están en formación que ahora se disfraza en vez de que sean Spider-Man o hombre araña o que sean Superman o Robin que sean el Chapo Guzmán o los Beltrán Leiva no si no no es correcto tú como papá digo no soy mamá pero que digas ay si yo te hago la fiesta que es eso no 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 o sea absolutamente fuera de lugar si totalmente pues si y los herederos cambiando de tema del talento y apellido Aguilar estamos hablando de Ángela y Leonardo Aguilar comenzaron el 2023 en los escenarios que haciendo pues rindiéndole honor a una pieza fundamental de su familia veamos de quien se trata Ángela Aguilar sigue cosechando éxitos la cantante inició su primera presentación de este 2023 fue durante la feria de la carne y vino en Ezequiel Montes, Querétaro el recinto perfecto para ofrecer un gran espectáculo ante casi 10 mil personas Ángela demostró su talento y carisma el momento emotivo fue cuando dedicó esta presentación a su abuela Flor Silvestre ícono de la música mexicana ¿alguien de aquí conoce a una señora que se llamaba Flor Silvestre? ¿sí o no? pues esa señora era mi abuela y es mi abuela y tristemente en la pandemia la perdimos pero su música y su espíritu siempre está conmigo Ángela compartió escenario con su hermano Leonardo Aguilar quien antes de esta presentación confesó cómo fue iniciar este nuevo ciclo de vida muy buena la verdad gracias a Dios nos dio la oportunidad de sembrar plantas muy bonitas que vamos a poder cosechar el 2023 de mi parte yo empiezo este en finales de enero saco mi disco de cantautor que se llama no les puedo decir todavía pero con puras canciones mías y es un disco que llevo trabajando ya casi dos años así que es mi debut y feliz agradece el cariño y apoyo familiar que han logrado desde sus inicios de la mano de su padre Pepe Aguilar y siempre somos una familia muy unida y nos acompañamos siempre tenemos la bendición de poder trabajar juntos y de convivir juntos así que tipo cuando se acabe este concierto el de hoy en la noche de Ángela vamos a subirnos juntos y vamos a platicar de cómo le fue vamos a cenar juntos y no porque tengamos que sino porque nos gusta no es un acto así que así es siempre siempre juntos apoyándonos ayudándonos en lo que se pueda y así va a ser a través de 2023 y los años que siguen ahora combina su faceta como cantante y empresario sumando más éxitos a su historia de vida tengo de todo tenemos la mercancía yo soy ganadero tengo mis vacas fuera de bromas tengo vacas soy pescador compositor guitarrista jinete que me falta cantante vendes mole los domingos me falta molería gallo fino pero pronto muchas gracias pues mira chamaquillo para el empresario mira imagínate nada más la práctica profesional que van a tener porque ya tienen Ángela y Leonardo tienen 6, 7 años trabajando con Pepe cada fin de semana independiente allá de esta manera formal desde niños en algunas ocasiones ellos se presentaban en el escenario con él o sea si iban dando ahí pues sus entrones en los escenarios es una dinastía de la guerrería pero de los niños por ejemplo lo mismo que hizo Vicente con Alejandro lo mismo que hizo Tony Antonio con Pepe y con Antonio y con Pepe y con Tony eso hicieron no es lo mismo que ha hecho Alejandro con sus hijos de vez en cuando al heredero lo dejaba cantar pero no lo ha llevado lo mismo que Marco Antonio Muñiz hizo con el coque lo mismo que el coque hace con Axel entonces es lo tomas de la mano le prestas tu público le das la práctica profesional para que se enfrenta a él entonces estos muchachos muy jovencitos Ángela tienen 19 años pero tiene 108 años ya de trabajo y que aparte de que les prestas el escenario también les das el rigor y el respeto que requiere un escenario porque recordemos que el mismo Pepe Aguilar ha confesado en esas entrevistas que en su canal de YouTube que él les descuenta dinero a sus hijos si llegan tarde si hacen algún berrinche si no tienen el vestuario listo porque ellos tienen que preparar vestuario y todo dice que inclusive independiente de asistentes los hace que ellos sean responsables de las cosas y entonces si no cumplen con eso les descuenta su lanita y lo cual está bien porque es para esos refranos que dice enséñalo a pescar no le des el pescado y también los defiende también reacciona también ha sido polémico por eso y es su manera de ser papá y los cobija también en lo que representa el show el entretenimiento el desvelarse el estar ahí o sea que mejor que el padre que esté y que ya se las sabe todas y yo si creo ahorita lo que decía ángela de su abuela que siempre siempre la lleva no por delante sino con ella que ella trae la magia de su abuela y como interpreta canciones que doña flor silvestre hizo clásicas y la hace sin que le falte o le sobrevayan y a ver como le va a leonardo que dice ya va a lanzar su primer disco en solitario esperemos que muy bien el dueto que hace ángela con yuridia es espectacular o sea no sabes cuál canta mejor oigan bueno vamos a otros temas porque luego de haber terminado su relación con José Manuel Figueroa la modelo Farina Chaparro se ha dedicado a informarse sobre las conductas de los narcisistas y ahora quiere compartir su conocimiento a través de un libro vean esto sobrevivir a un narci es un grupo de ayuda formado y encabezado por Farina Chaparro luego de la experiencia que vivió durante y después de su relación sentimental con José Manuel Figueroa y dados los resultados de los que la modelo presume Chaparro planea crear una fundación en pro de las víctimas del narcisismo fundarla como una asociación donataria que las víctimas a veces quedan en situaciones donde les quitan la casa donde les quitan la escuela para los hijos donde les quitan la manutención viene a haber esta violencia vicaria también de usar a los hijos para seguir dañando a la víctima entonces lo que queremos crear es un fondo para esta ayuda y sobre todo para la ayuda psicológica y la ayuda legal además del apoyo que actualmente brindan a través de redes sociales que es donde funciona el grupo sobreviví a un narci Farina desea profundizar en la difusión del comportamiento narcisista era para mí muy importante hacer algo al respecto con la experiencia que no se la deseó a nadie o sea no es una experiencia que yo quisiera que todo el mundo tuviera desgraciadamente a mí me tocó y digo me tocó no lo escogí y hacer algo con esa experiencia al respecto que sería compartir todo lo que yo he aprendido con eso lo que yo estoy tratando de hacer es encontrar un perfil tanto del narcisista del psicópata como de la víctima y poder también comprobar cómo estamos en temas de información en las instituciones en las leyes en psicología así con datos duros en mano la publicación de un libro sería una meta a mediano plazo son números de verdad alarmantes que yo quiero en algún momento hacer algo con ellos al respecto ya sea un libro o ya sea un algo lo que ahorita estoy haciendo es acumulando esa información entonces el llegar al grupo el ya pisar al grupo está muy padre porque es el granito de arena de tu testimonio está sumando para que esta información se colecte y en algún momento sea expuesta y se haga algo al respecto o sea a lo mejor llegar en algún momento a una cámara y decir bueno es que estos números nadie los ha documentado continuando con ella sin embargo hay quienes afirman que para sanar hay que perdonar ¿será que Farina Chaparro ya perdonó a José Manuel Figueroa? Derivado de su experiencia de vida durante su noviazgo con José Manuel Figueroa y los cursos en psicología para el estudio del comportamiento narcisista Farina Chaparro asegura ser especialista en el tema yo te puedo decir que yo soy una especialista en el tema de psicopatía y narcisismo creo que mucho fue la el que mi casto fuera pues de alguna manera y sin que yo quisiera público por haber sido con una persona pública y que yo necesitaba de esa primero necesitaba pues entender yo segunda si necesitaba la credibilidad de mis palabras para que no se me viera como una persona con ganas de venganza o con ganas de lastimar o con ganas de mentir sino que se viera el de donde estaba yo fundando toda la información y con un papelito que certificara que lo que yo estaba hablando lo había estudiado y que estaba consciente de que cada palabra la tenía bien fundada y por expertos reconocidos a nivel mundial con un proceso legal en contra de José Manuel Figueroa por supuesta violencia doméstica Farina ha perdonado a quien en su momento definió como el amor de su vida Híjole es que esa pregunta nadie me la había hecho y ni siquiera yo no quisiera decirlo pero tengo todavía un proceso legal entonces no puedo decir que estén peleados un proceso legal con el perdón y porque perdono ya no voy a hacer lo que se tiene que hacer o no tengo que continuar entonces creo que a lo mejor es soltado podría decir que es soltado y decir ya no estoy todos los días con ese dolor ya no estoy todos los días con ese porque a mí ya no estoy todos los días con ese no entender entonces creo que el conocimiento y el trabajo que he hecho en mí y que he podido compartir me ha hecho soltar desde el amor propio la modelo asegura haberse perdonado a sí misma por permitir e incluso justificar agresiones hacia su persona creo que ha sido de las cosas más difícil perdonarse a sí misma más que perdonar al otro porque al otro terminas entendiendo por qué y cómo y la vida pero uno pero yo por qué entonces sí es más difícil perdonarse a uno muy buena pregunta que perdonar al otro y yo sí te puedo decir que ya pasé ya la libre creo que el perdón y la justicia o sea son cosas distintas porque ella podría perdonar en este caso a José Manuel sin embargo si ella cree que de manera ante las ellas tiene que hacer algo hacerlo que es este el tema que ella está tocando y muy válido este movimiento que hace Farina Chaparro donde reúne a varias mujeres sin embargo también en su momento yo lo imponí con ella es decir hablamos nos mensajeamos porque ella a inicio se molestó cuando yo ponía en tela de duda no la situación sino la forma de actuar exacto y platicamos y la verdad es que una mujer muy decente y si yo le decía entiendo tu punto qué bueno que quieras salir adelante entiendo que eres una coach que estás certificada pero también no podemos desacreditar a los especialistas que son la gente que estudia durante años psicólogos sanatólogos gente que te sabe guiar y que es válido también un coach como complemento en ese momento no se vea certificado como ahora estás hablando de hace un año de distancia a mí me llamó la atención mucho una persona que tomó una clase o un coaching con esta señorita o señora Farina Chaparro dice Gustavo es una profesional de esto y no tiene es una persona que ni siquiera le interesa aparecer de manera pública es una actriz que no quiere no quiere aparecer pero te dice Gustavo yo José Manuel no lo conozco esta mujer y yo tomé coach con ella y mis respetos de hecho Adi nos hablaba perdón de las credenciales que tiene Farina y en sus redes ella los comparte porque si tiene el de ser coach también el último de los cuales nos hablaba Adi también tiene aquí diplomado internacional en trastorno a la personalidad y dependencia emocional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala justamente hace un año que imponíamos ella había terminado este coaching se había certificado y yo decía es válido pero también tienes que ir de la mano de un especialista no desacreditando obviamente a la gente que tiene coaching no solamente en eso porque hay gente de nutrición en psicología es válido pero también cuando lo haces del trabajo como un complemento es todavía más fuerte este apoyo emocional que se te puede brindar te preguntaba justamente porque desde un año a la fecha Farina ha seguido tomando o certificándose en esta especialidad ya tiene reconocimiento para ejercer como tal ahorita que estaba hablando del libro ella me aclaraba que no es que esté en un proyecto de hacer un libro porque para mí yo le cuestionaba decía ¿cómo vas a hacer un libro de algo que aún no se resuelve legalmente? dice en efecto yo estoy también capacitándome tomando talleres para poder tener en su momento la oportunidad de escribir más no es un proyecto definitivo también debo decir que este caso legal sigue por parte de Farina contra el señor José Manuel Figueroa y se llevó ya a Morelos ya no se está llevando aquí en la Ciudad de México sino en Morelos y es lo que sabemos ok el lugar donde vive ese cuate ¿no? donde se dieron las presuntas agresiones pero es que también es que está raro porque también recordemos que los videos eran en el departamento de Farina en la Ciudad de México en donde él decía que él estaba grabando y que se veía y decía me estás golpeando me estás pateando no sé qué y deja de grabar y no sé qué tanto entonces las agresiones se tenía entendido que habían sido aquí y también allá en Morelos cuando en su cumpleaños que no le quiso hacer caso y la corrió me decía en su momento su abogado que cambió de abogado que la mayoría de agresiones se dieron allá y por ello se decidió llevar el caso para allá argumento de ellos aunque está aunque está muy de moda esta palabrita y no me gusta mucho aquí se aplica ¿larcisista? una pareja tóxica pareja tóxica o sea una pareja tan tóxica que se graba el uno al otro para exhibirse y para fregarse ¿sabes qué? no los unen hijos no tienen interés económicos o sea te das la media vuelta y te vas no lo que pasa es que hoy para probar algo también ante la ley te puede servir no no o sea pero por eso o sea no han probado nada ante la ley se han quemado nomás públicamente en redes sociales te das la media vuelta te vas es que entiendo tu punto eso es lo que eso es lo que una persona sana mentalmente haría y en este caso cuando entras en una relación que se vuelve una dinámica tóxica que es lo que entiendo que ella comparte tú no identificas a esa persona narcisista y entonces doblegas un poco lo que es tu integridad como persona y entonces le compras en la parte de la culpabilidad el perdón el yo lo tengo que ganar es que yo no lo merezco es que esto y es por eso que de repente se vuelve tan turbia la relación y cuando vas despertando muchas mujeres o parejas que están inmiscuidas en esto graban eso precisamente como decía Erika para tener como un testimonio pero se entiende perfecto el que una persona en sus cabales diría bueno termina esto va y me voy y ya y tenemos que resaltar que aquí no solamente Farina también José Manuel en su momento denunció a Farina y el primero a ella a ver yo tengo 22 años de casado yo nunca he grabado a pero tienes una relación estable buena idea la voy a grabar la verdad es que cuando estás dentro de una relación tóxica es difícil tan difícil salir darte cuenta y parte de eso es tomarte en los ojos no en los ojos ahora ya entendimos lo de la operación no pero es que el final también es de los dos lados hay una persona que es quien violenta el violentado el dependiente y el codependiente en fin hay muchos términos que pues se pueden inmiscuir en una relación así y finalmente en este caso todavía no sabemos quién es quién como es la situación pero puede dos exacto pero bueno y bueno los rumores cambiando de tema de un posible truene entre Gabriel Soto e Irina Baeva miren siguen rondando dando vueltas será verdad o no sin embargo la conductora Andrea Legarreta quien platicó en corto con Irina reveló que habló con ella en efecto y le dijo toda la verdad pues cuál es aunque la pareja ha negado su truene sentimental los rumores y especulaciones que apuntan a la ruptura del compromiso de matrimonio entre Irina Baeva y Gabriel Soto siguen latentes señalando incluso a Sara Corrales como la tercera en discordia sin embargo la rusa porta el anillo de compromiso asegurando que los planes de boda continúan y así lo reiteró Andrea Legarreta sí estuve platicando con ella de eso trae su anillo al parecer se van a ir este fin de semana juntos van no sé de viaje o sea le pregunté ¿estás bien? ¿podemos hablar del tema? sí Paul le preguntó más bien dice que son más los rumores que lo que ellos viven en su día a día entonces bueno pues está bien fue durante su participación en el matutino que conduce Andrea Legarreta cuando Irina insistió en que su relación va viento en popa no pues a mí que yo les deseo que estén bien que estén bien de manera individual y que si están juntos que les vaya increíble si no están juntos también las historias a veces terminan otras empiezan otras este este sabes yo creo que al final este yo la vi bien ella habló habló traía su anillo habló de de que todavía no eligen la fecha de la boda o sea no habló de una separación eso fue lo que se vio en el programa por eso lo estoy diciendo pese a la cordialidad con la que se manejó durante la transmisión al salir de la televisora prefirió hacer caso omiso y evitar a los medios de comunicación ok resumen que trae anillo y se van de viaje y que hay más chismes que lo que realmente sucede en la relación o sea nada que no hayamos visto los que vimos esa emisión porque fue lo que dijo yo no la vi pero bueno bueno no pero fíjate que los la atracción que traspasa la pantalla de la muchacha colombiana Sara Corrales y Gabriel Soto está fuerte o son grandes actores exacto lo que pasa es que si se dice que hay una atracción entre ambos fuera de cámaras incluso recordarán que había momentos en los que se filtró un video de ellos bailando y decía Sara no lo que pasa estaba lloviendo cortamos escenas todos fuimos a un lugar a resguardarnos de repente yo puse música y ahí es donde la misma gente de la producción filtra estas imágenes y dice no hay más allá de una bonita amistad sin embargo así comenzó la relación desafortunadamente de Irina Baeva y Gabriel Soto cuando estaban desde vino el amor que los dos se gustaban Gabriel seguía con Geraldine nos había separado supuestamente esta Irina decía que ya le había dicho Gabriel que se habían separado más no divorciado de hecho esa relación inició después de vino el amor oficialmente el escándalo surgió después pero sí ahí se conocieron en efecto en el foro y cuando se conocieron ambos tenían pareja el señor Soto con Geraldine y ella con Palomares y ella hablaba muy bien del novio que aviva esta situación de supuestamente un distanciamiento entre ambos y que decían que desde diciembre Gabriel Soto pensaba lanzar un comunicado e Irina le solicitó que aguantara más tiempo porque ella quería manejarlo de otra forma dicen que surge esto porque evidentemente se dejan en redes todavía se siguen en redes el uno al otro sin embargo desde hace mucho tiempo Gabriel Soto no le da un like a una publicación de Irina Baeva ni le dedica mensajes de amor ni aparecen juntos y por su parte esta Irina Baeva continuamente está subiendo historias forzando mucho el que se ve el anillo entonces es lo que dicen que eso da sustento ¿cómo es Erika? ¿cómo es más o menos? ¿así se le hace? muy bien pero ella sí apenas el 18 de la mañana andamos esperando la fecha pero ya pronto la vamos a tener pero yo no entiendo si no andan ¿cuál sería el problema? o sea es decir ¿compromisos comerciales? esa es una teoría de conspiración que entre ambos hay compromisos bueno y con ciertos proyectos compromisos comerciales que no les permiten decir que están solteros pero todavía existe eso ¿y recuerdas que Alex Caffey dijo en Sale el Sol de un collar que traía un día Soto y al otro día Sara Corrales? creo que sí pero mira yo te voy a decir una cosa los fans que nos dicen son los que ponen mucha atención este de si traen los mismos calzones, zapatos que si la oña que le brillaba de tal manera era la de Soto o no porque ahora salió una foto de esta muchacha Sara Corrales haciendo así y luego la mano de un cuate acá es la mano de Gabriel Soto y esto ve la inclinación no quiere decir nada pero es que sí acuérdate de cuando ellos demuestran que si están juntos es justamente con ese jueguito de la manita y ahora se descubren grandes notas de repente viendo detallitos cuando nosotros hace seis años cuando Ricky Martin se casó que nadie lo había visto fue viendo una foto de Instagram que dijimos mira trae anillo de compromiso y dimos una exclusiva en ese momento cuando estábamos allá y este y dimos a conocer en el sal del sol dimos a conocer que Ricky Martin se había casado porque vimos un anillo y supusimos investigamos y no supusimos investigamos y resultó que sí viendo esos detalles también en su momento con Irina Baeva cuando Gabriel Soto subía fotografías comparaban las fotos que subía Irina las que subía Gabriel las juntaban y decían ah mira es que si están juntos y era el informe quien expuso esto ya más ahí las teorías de la conspiración lo fijado que son o sea se han dado cuenta de repente que están en el mismo apartamento de Acapulco dos personas exacto o sea por la puntita del ¿de qué puntita? la puntita del sillón del sillón o sea la orilla del sillón la orilla del yacucio el floreo el barandal que da al mar o sea todo por eso si vas a hacer algo prohibido hermano sin cabeza fondo verde y ya no mejor no lo hago no lo hago que me corte la cabeza sí mejor no lo tuve pero es que sí hay muchas coincidencias en cómo comenzó la relación de Gabriel con Irina y cómo es que si hubiera algo con Sara hay cosas ahora lo cierto pero sabes que lo cierto es que qué desgastante eso es como el gran pecado a pagar porque ellos no tienen la culpa de haberse enamorado cada quien decide cómo entabla una relación o no al final están juntos o es lo que se pretende o se cree llevan tres años con una relación de boda con planes ya de boda anunciando esta boda durante tres años y de repente que todas tengas la atención pública y todo el mundo diga qué bueno que te pase eso porque tú bajaste porque no sé qué a lo mejor cada quien conoce su parte de la historia y qué difícil también ha de ser pues para Irina el hecho de si sí le están haciendo lo mismo o no pero tener que sufrir como mujer esta parte y el hombre es el menos atacado en esa novela en esa novela hay dos casos muy peculiares y son los dos camioneros o traileros uno es Gabriel Soto y el otro Julián Figueroa o sea hasta compas creo porque estaba voy a poner el pretexto estaban iba a cenar en la cocina entonces estaba viendo entonces no si quieres compa yo llevo la carga no no así yo me yo me distraigo son traileros y nos estaba engañando diciendo que no ve telenovelas a ver espérate esa la agarro un cachito para cenar está buena y volviendo al tema de lo que estabas diciendo Lalo en efecto se le juzga a la mujer mucho más que al hombre porque recordemos cuando Irina le cancelan una conferencia donde ella estaba planteando su situación su versión de los hechos y como satanizamos a la mujer se le cancela justamente para una celebración del 8 de marzo porque no estaba bien visto que ella el 8 de marzo el internacional de la violencia en contra de la mujer y finalmente quien tenía el compromiso pues era Gabriel Soto era el hombre de desafortunadamente oigan vamos a cambiar el tema y es que desde su detención la actriz Yadira Carrillo ha apoyado fielmente a su esposo el abogado Juan N pero acaso ha perdido la esperanza de que él salga en libertad próximos a cumplirse cuatro años de estar privado de su libertad en el reclusorio norte en la Ciudad de México la salud de Juan Collado esposo de Yadira Carrillo se ha visto afectada situación que incrementa la angustia que desde que fue encarcelado vive la actriz delicado delicado de salud este lugar no te invita para estar bien terrible sí 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 él tiene problemas de este es la presión el colesterol alto produce colesterol alto azúcar etcétera ¿no? hipertensión ya es de familia este pero se cuida mucho es muy disciplinado con sus medicamentos acudiendo puntual a las visitas en el penal Yadira no pierde la fe en que pronto se esclarecerá la situación legal de su esposo pensamiento que comparten los hijos del abogado según lo relata la actriz siempre están con él y los chiquitos vía telefónica siempre siempre Luciano creo si Luciano ya es mayor de edad ay es un hermoso ya hay posibilidades de que venga a visitarlo no lo sé eso solo lo saben los abogados no sé yo pero muy hermosos los niños papá ya por favor cuando se acaba esto de que se trata papá que es esto porque sabes este el chiquito le decía hace cuatro años le decía ya encargué mis telarañas algo así como de sabes del hombre araña oye por ti papito pegada de Dios la mano de Dios y de la familia y de los amigos cercanos que no se despegan la familia entera completa la de él y la mía este un equipo padrísimo padrísimo que nos ha permitido estar de pie pero antes que todo eso saber que no has hecho nada en tu vida más que trabajar y ser una buena persona recién celebradas las fiestas decembrinas Yadira registró en el reclusorio sus visitas semanales insistiendo en que no retomará su carrera como actriz hasta ver en libertad a su amado Con Juan todas las fechas allá adentro con él en los días de visita que ahora justo el 24 que celebra era sábado y me tocaba visita este igual el 31 etcétera y pues nada chicos llevamos casi ya cuatro años aquí no le han encontrado nada a mi esposo después de cuatro años cosa que les dije desde el principio entonces bueno pues entendemos por qué son las cosas y aquí estoy estaré con él en donde él esté como lo dije como lo dije desde el día uno porque mientras él esté aquí en ningún momento lo voy a dejar solo me han ofrecido proyectos preciosos pero no puedo tomarlos porque no me sentiría bien estar haciéndolos y estar yo muy bien y saber que él está aquí entonces primero hay que estar aquí oye qué fuerte lo que acaba de declarar Yadira cuatro años no le han encontrado nada eso dice pero si es que es verdad está cañón es que llega a pasar hay muchas personas y lo hemos visto en documentales yo conozco gente incluso que ha estado recluida en los reclusores o privada de la libertad durante varios años y de repente disculpe no encontramos nada puedes salir pero entonces mientras en lo que te dan fecha de juicio la fecha de juicio puede llevarse 10 años 15 años hasta que te otorguen la fecha para poder defenderte y presentar finalmente aquí lo que se logra ver es que en momentos tan complicados como lo es estar privado de la libertad en un lugar así que Yadira tenga este compromiso de cada semana ir a ver al que consideres el amor de su vida y no desistir y el hecho de no aceptar trabajos porque ella sí lo decide por estar ahí pero ahora que es donde hace falta la Anita para apoyar que ella diga sabes que no yo quiero ir a cuidarlo o quiero ir a visitarlo yo no creo que Yadira tenga que trabajar para apoyar pero mira no sé por qué luego te congelan cuentas puede ser puede ser ahora lo que sí es de reconocerse es que religiosamente va a ver a su esposo antes le llevaba comida después le fueron como que restringiendo ciertas ciertos permisos pero siempre se arregla para él y se detiene ante la prensa que no tendría oye pero había dicho que no te acuerdas que en algún momento también se molestó que dijo ya no voy a dar entrevistas ya no voy a hablar ya lo está haciendo de nuevo todo lo que diga Yadira puede ser usado en su contra o a su favor entonces tiene que ser muy cuidadosa con cada una de las declaraciones me queda claro conozco bien a la señora Yadira Carrillo que es un buen ser humano no pero también y es de seres humanos a veces te enojas estás en tus cinco minutos no o tal y no quieres hablar y bueno creo que también le ha sucedido esto porque ya son casi cuatro años 9 de julio se cumplen cuatro años Marifer Centeno te mando un abrazo ¿cómo estás? ¿cómo estás? feliz de verte mucho más tranquila y mucho más este pues ya siendo más objetiva acerca de la situación mira la verdad es que voy a contar tal cual pasaron las cosas Niurka pidió ir al programa es decir nosotros no fuimos los que le extendimos la invitación Niurka es la que decidió venir al programa la que quiso venir al programa se tenía que decir dos yo considero y lo sostengo Niurka jamás dijo que yo hubiera mentido o falseado hubiera sido una persona falaz de hecho me da la razón ella misma le llama narcisista a Juan Vidal y lo que yo dije lo dije en este espacio y lo sostengo y lo sostuvo ayer a los ojos yo creo que Juan Osorio es la persona que dio la cara por ella y es la persona que la ayudó también considero que era el hombre con el que estaba en una igualdad de circunstancias Bob Vilarios en cambio se ponía atrás de ella al igual que Juan Vidal y que las otras personas que han estado cerca de ella ella llegó y me saludó bien pero repito yo nunca me imaginé y a lo mejor aquí es donde peca uno de ingenua que ella iba a llegar a hacer algo así la realidad es que ninguno de nosotros nos lo imaginamos yo traté de ser lo más prudente y lo más sensata posible tratando de vernos en un igual igual es decir tratarnos de decir las dos somos mujeres los mexicanos somos especialmente cálidas los mexicanos somos personas que damos la bienvenida y así mismo creo Gustavo tú jamás me has dicho di esto de ñurca o no digas esto de ñurca nunca los hechos por sí mismos hablan los hechos por sí mismos hablan todo mundo le dijo que Juan Vidal no era confiable si tú quieres lo que yo dije es una obviedad pero todo mundo le dijo que Juan Vidal no era confiable yo considero que en ñurca el personaje que vimos ayer porque es un personaje le sabe perfectamente sabe perfectamente la situación de el escándalo le gusta el escándalo le gusta generar polémica lo disfruta incluso acabamos de ver tweets de ella hay unas fotos que nos tomamos después las fotos no fueron tomadas anteriores las fotos se toman cuando acaba el programa y ya que bendito sea Dios nos habíamos reconciliado y ella misma había dicho que efectivamente que yo tenía la razón e incluso ella dice ay estoy enojada contigo niña y le dije tú no estás enojada porque no está enojada se estaba divirtiendo haciendo ese escándalo y que incluso Marifer perdón que te interrumpa pero incluso a lo largo del programa te saluda Lalo Carrillo a lo largo del programa se le fue saliendo este personaje e incluso te daba la palabra en cierto momento cuando estaban hablando de la realeza cuando empezaron a hablar de Bad Bunny compartían ciertas ideas entonces se fue deslavando este pleito pero finalmente si obtuvo este momento que tanto buscaba que era este momento televisivo de enfrentamiento lo cual sinceramente no la deja bien parada porque el hecho de cuestionar que por una edad no puedes tener una cierta capacidad como profesional y ahí sí creo que se está metiendo con algo muy delicado porque es una cuestión profesional a la que tú te dedicas y que alguien con la mano en la cintura venga a quererte desacreditar tampoco es válido y me parece que era necesario que tú también alzaras tu voz siendo respetuosa siempre pero para contener esas agresiones a mí bus me dijo que gracias a Dios no me achique en realidad fíjate que cuando te falta argumentación insultas a falta de argumentos insulto hay un momento dentro de esta posiferación que hace ella que no se entiende lo que está diciendo pero nunca dijo falseaste mentiste o exageraste dijiste tú fuiste a mi camerino sí efectivamente entonces su grafología fue hecha con con conciencia y pleno consentimiento claro así mismo ella ha hecho pública su vida privada entonces si yo no hablo de mi vida privada y no me tomo videos y no me meto un reality pues nadie tiene por qué hablar de mi vida privada pero si yo hago pública mi vida privada solvéndole una red deja de ser privada para convertirse en pública y considero en cuanto a a mis amigos que son Sebastián y Ernesto con quienes tengo el privilegio de compartir creo que de alguna forma ellos tampoco podían hacer hacer mucho al contrario Ñurca les juro por Dios que Ñurca estaba fuera de control pero Marisfero hay una parte hay una parte no estoy de acuerdo contigo te voy a contar porque aquí ha habido en este foro broncas en serio con gente que tiene más nivel o que estudió la secundaria más que ella y este y aquí Adis y Eduardo han salido en defensa y no necesito que nadie me defienda ellos por solidaridad han salido en defensa y estos cuatro lo que yo vi se quedaron callados muertos de la risa para eso para que quieres un compañero mejor exacte tú sola no de verdad yo no siento que hayan sido en lo más mínimo hemos estado en comunicación todo el día al contrario entonces chicas chicas pero ayer a la hora a la hora de la hora no actuaron a ver que no te hablen a la hora de la hora a ver momento Ñurca y pones un alto o sea y a la hora de la hora se quedaron callados les faltaron tamaños les faltó experiencia les faltaron tamaños al aire como se llame entonces me da mucha pena yo creo que al contrario lo que pasa es que Ñurca fue intimidatoria absolutamente intimidatoria Ñurca hay un momento donde incluso me pone las pompis en la cara hay una parte donde me pega con las pompis quiero que veamos el lenguaje corporal de Ñurca Marcos y me interesa mucho que lo veamos porque ella invade la distancia proxémica es decir la distancia proxémica es la distancia que hay entre dos personas ella la invade totalmente quiero que vean que cuando yo le digo salte por favor ella está totalmente encima de mí lo cual por supuesto que a cualquier persona asusta te sientes en ese momento pues preocupado hoy por hoy entiendo que es parte del personaje de Ñurca que es parte de esta porque además hay mucha gente le ha generado mucha diversión lo de Ñurca o sea ojalá y yo también me lo quiero tomar totalmente a la ligera yo me siento la verdad es que me siento tranquila y me siento satisfecha porque creo que yo me comporté como lo que soy como una persona que es absolutamente decente por fortuna ella jamás tuvo un argumento en contra de mi trabajo que no fuera algún tipo de insulto o de broma y yo veo que en redes sociales la gente ha sido muy generosa conmigo una pregunta de este lado te saluda Erika González en algún momento Adela Michia publicó algo de que a ti te faltó prudencia cómo fue esta situación y si nos puedes contar no creo que Adela haya dicho eso yo creo que Adela al contrario Adela ha sido muy generosa conmigo siempre Adela ha sido muy buena persona Adela por otro lado también hay que decir que es un programa que tiene libertad creativa y que es un programa en vivo y desafortunadamente en un programa pueden pasar estas cosas yo sí me imaginé que en Urca me iba a decir una o dos cosas pero jamás me imaginé que en en vivo se pudiera desatar de esa manera en Urca pero yo de Adela Michia he recibido absolutamente puras cosas buenas muestras de solidaridad de cariño de amor de respeto y yo la quiero profundamente no 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 considero que vaya por ahí la conversación pero sí considero que en Urca sabía lo que estaba haciendo y que le gustó el estado oye Marifer ¿cómo estás? te saluda Adis un poco para mí la sorpresa que en Urca fuera a Urca ella ya te había insultado previamente por este mismo tema claro como ustedes claro y mi pregunta es tú como la profesional que eres ¿por qué aceptaste? quiero saber tu razón porque te la han cuestionado y mucho la verdad porque ella habló para pedir venir y vino en muy buena onda y me saludó muy bien o sea ella fue la que pidió venir antes de llamarte escuincle y demás te saludó bien y luego empezó el show claro sí o sea no crean que llegó y ya estábamos peleando no 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 llegó súper amable llegó encantadora claro porque tiene un lado que es encantador y otro que da miedo precisamente es el que dices que es el personaje pero sí creo Marifer que incluso en algún momento sí ante ante este enfrentamiento que era uno a uno nada más porque realmente todos los demás se desdibujaron en ese momento porque era un enfrentamiento solamente entre tú y Niurka y se entiende si llegó un momento en el que yo escuché cuando tú le dices te pido que te salgas de aquí que te vayas de aquí llegó ese momento de desesperación porque ya era incontenible esta situación ¿no? claro es que llegó un momento donde yo pensé que ella podía pegar esto va a acabar en el Ministerio Público qué horror si yo nunca en la vida he hecho algo así yo nunca yo soy una persona que de verdad lo único que yo tengo para ofrecerle al mundo al mundo es mi trabajo y yo lo hago a mi leal saber y entender y lo que yo hago son opiniones técnicas ¿cuál es la diferencia entre una opinión técnica y una opinión normal? en prueba pericial cuando tú tienes documentos originales actúas y emites un dictamen lo que yo estoy haciendo es dar una opinión técnica de asuntos que son públicos es decir cuando tú subes un contenido a la red al hacerlo público ya al viralizarse se convierte en un interés público yo no estoy hablando de un tema privado entonces y yo de verdad veo que en redes sociales ha habido un gran apoyo también por parte de Adela Micha de la saga pero sin duda alguna creo que Keñurka estaba en personaje y pienso que fue violento que fue violento preguntando tus razones continúo con esto divertido para algunos claro la decisión en libertad de pararte ¿por qué no la tomaste? e irte la decisión de pararme porque te lo cuestionan mucho ¿qué es su espacio? bueno porque es mi espacio porque yo estaba en mi espacio porque es un lugar donde me han tratado bien donde me han dado un lugar donde me han querido o sea no yo no tenía por qué irme yo no tenía por qué irme si yo voy y le falto el respeto a alguien la persona que tiene que ir es la persona que falta el respeto no yo y repito creo que ni siquiera o sea me da muchísima pena porque creo que Keñurka lo hizo con porque le ha de haber parecido divertido o sea sí, sí, sí y a mucha gente le pareció muy divertido lo que pasó no, pues a mí no y después de esto la volverías a invitar o volverías a tener pues sí, digo es que finalmente pues ya no se sabe al final terminaron amigas pero después de esta experiencia al final me dio un abrazo y fue cariñosísima y fue cariñosísima no sé Gustavo Alfa tú qué opinas es que o sea a ver Niurka Niurka como tú le dices es un personaje es un show ella me lo ha dicho y de una cosa es lo que tú y yo hagamos papi porque conocemos muy bien el negocio y otra cosa es la realidad pues bueno está bien este no me gustó no me gustó la falta de respeto que hizo contigo al aire pero este yo siendo tú no la invitaba para que otro sin sabor no lo necesitas eres una profesional con muchas credenciales conocida leída que tiene eres importante en redes sociales como que no necesitas Niurka si necesita del escándalo sino de que vive no es más ella misma se autodenomina como la mujer escándalo y lo que vimos ayer fue el personaje de Niurka que yo creo que hoy incluso lo festejó en sus redes sociales así que ella parece estar muy contenta con lo con lo logrado ya estás de lado ya estás de frente bueno ¿todo estás bien? ¿todo estás tranquila? yo estoy bien digo realmente nunca nadie había hablado tanto de mi vida sexual como Niurka pero bueno eso es terreno de especulación porque yo no voy a hablar de eso dime de lo que presumes dime de lo que presumes Marifer Centeno yo por eso no presumo haces bien tú actúa tú actúa te mandamos un abrazo Marifer Centeno gracias gracias por estar aquí gracias por todo un beso Marifer buenas tardes gracias ahí está ay no 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 pues yo ella es una es una mujer prudente decente y una profesional yo sé que yo pienso que ella no necesitaba que la defendieran se supo defender con clase y con lo profesional que es sabes que yo creo que no necesitaba que la defendiera pero yo sí creo que se les deslavó de repente un poco el control de la situación cuando tú traes a un invitado el invitado no puede controlar tu espacio y alguien tenía que entrar en razón y hacer entrar en razón no es que la defiendan simplemente la solidaridad los callados o sea se apanicaron creo que es difícil también se apanicaron y le estamos dando demasiado tiempo gente que no tiene importancia el herido es el nuevo tema de juan ribera el cual habla bueno de las traiciones y ajustes de cuentas y por eso de primera mano se los saludamos a juan juan buenas tardes como siempre un placer primero feliz año que no nos habíamos visto este este 2023 esos primeros días juan entonces platícanos un poquito de qué va el herido bueno antes que nada igual un abrazo carnal gusto saludarles siempre este el herido creo que es todo lo que sentí el año pasado porque el dolor de tantas cosas sucedidas el sufrimiento que a veces uno carga creo que a veces hay personas que lo quieren ver en los suelos a uno que lo quieren ver acabado pero gracias a Dios todavía tiene uno cómo defenderse cómo pararse las agallas para seguir adelante y pues lo sacamos hoy espero le guste a alguien pero define cuéntanos más y no sé qué va cómo va el ritmo bueno de este lado te saluda Erika González con mucho gusto y y qué esperas de mire es 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 un corrido norteño en el cual muestro a Juan Rivera balaseado por la espalda donde dice que el enemigo no traiciona bueno el enemigo no traiciona esperas lo peor del enemigo las traiciones más grandes vienen de los seres que más amas y muy seguido esa es la familia entonces habla de que tarde que temprano o sea todas las cuentas se ajustan y todas las cuentas te pagan yo he cometido errores en la vida que sé que tarde que temprano voy a tener que responder por ellas y hace aprox un año se hablaron cosas muy feas de mí y pues me aguanté un año y la lancé aún les soy sincero sigo herido el alma duele el pensar de tantas cosas que se han dicho de uno pero también creo que la vida es justa creo que la vida a veces te presta la oportunidad para desahogar todo y aún cuando te la presta a veces es de sabios callar claro por supuesto querido Juan te mando un abrazo oye que te agarró ahora si que el segundo culiacanazo en culiacán oh machín machín como quisiera que hubiera andado usted conmigo no para qué pecho tierra todo el tiempo este no mire la verdad este si fue una situación delicada lo más difícil para mí fue cuando me di cuenta de que tomaron el aeropuerto tipo 8 40 de la mañana mi esposa y mis hijas iban a aterrizar a las 9 10 media hora después de que ellos tomaron el aeropuerto y pues el instinto del padre de querer proteger a la gente a los que ama pues lo lleva a uno a decir que hago como le hago para ir para allá para asegurarme que mis hijos estén bien gracias a Dios nos dimos cuenta que la aerolínea regresó al vuelo a su lugar de origen y mi mujer y mis hijos llegaron a casa bien duré atorado ahí 4 o 5 días porque los aeropuertos pues estaban cerrados y gracias a Dios ya estamos chambeando acá en el otro lado oye Juan a ver si un estado de crisis de tensión gigantesca esos 4 días en Culiacán no mire yo estaba en un lugar muy tranquilo a mi me gusta andar en Culiacán me siento seguro me siento tranquilo yo nunca he visto que se metan con la población o molesten a la gente sé que son casos muy extremos y muy grandes yo el día que sucedió el primer Culiacanazo yo llegué ese día también esta vez digué el día anterior y le dije le expliqué a mi hijo Juanito que andaba conmigo le dije mira hijo este aquí la vida es muy reciente la gente es muy noble es de arranque pero es muy noble muy agradable la gente pero aquí se desata la guerra sí y a las 8 horas literal era zona de guerra pero gracias a Dios ya se calmaron las cosas por allá que bueno y punto y aparte y siguiendo con la vida de los Rivera que también ahí se desatan las guerras y vaya que guerras a guerras familiares Juan te saluda Adis esto que dijo recientemente Mayeli Alonso que te involucra a ti ¿qué tan cierto es? bueno es es la verdad tú eres neta la verdad es es sumamente difícil Adis hay cosas que duelen en la vida cosas que dejan cicatrices muy profundas y como les dije hay veces que la vida es justa y te da la oportunidad pero a veces también duele el pensar de que algo que puedas decir lastime a los que amas aunque te hayan lastimado y prefiero de que mi hermano y Mayeli aclaren esas cosas ¿tú no lo sabías? ¿mande? ¿tú no lo sabías? es es cosa es cosa de de ellos es 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 una situación muy vergonzosa que da mucha pena claro y sé que ahorita traen una guerra destacada y no sé por qué a mí me duele el pensar aunque a veces la carne quiera aunque a veces el coraje a veces quiera me duele pensar en el daño que pudiera causar a gente y más a gente que quiero porque aunque mi hermano y yo jamás podamos tener relación otra vez es mi hermano y lo sigo queriendo y este creo que ellos son las personas indicadas para contestar esas preguntas y les pido por favor que no me involucren a mí en esos rollos mi última pregunta y perdón que insista me vas a decir incisiva pero dijo Mayeli que tú habías mandado un mensaje confirmando esto a alguien y estamos hablando de que Lupillo presuntamente tenía celos de ella y su propio hermano Juan yo quiero retomar un poquito otra vez el tema del herido entonces me queda claro que este tema que decías que tenía dedicatoria por incluso algunos familiares y que fue de un tema de hace un año esta situación que se vivió me imagino que es lo de las acusaciones acerca de si habían robado o no parte de las ganancias de la empresa de Jenny Rivera y tiene dedicatoria familiares me queda claro que queda fuera Lupillo Rivera pero entonces a quienes viene este texto final de la canción que dice tienen contado los días vayan cavando sus tumbas me imagino que manera obviamente no literal sino una manera de ahora ahora sí me voy a defender yo de todos ustedes mire pelé mucho tiempo y no quiero pelear quisiera poder estar a gusto mi familia dudo que en algún día vuelva a ser la misma lo dudo mucho 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 y es feo reconocer que lo que un día fue ya no vuelve no volverá a ser yo cargo sinceramente dolor cargo coraje de cosas que se han dicho de mí y creo que no es justo que se haya permitido y solamente como lo pedía hace un año déjenme en paz déjenme en paz y se acaba el rollo y la música es arte y se puede relacionar de muchas maneras entonces obviamente no le estoy diciendo a alguien que acabe su tumba no 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 es es no es literal es metafórico esto oye Juan oye yo te hacía en la casa de los famosos y según veo una lista no estás que onda o si estás dijeron que la casa no puede con tanto la lista que le ocurre es de los que no son famosos que la gente vota oye si estás o no estás ahorita es ahorita tienen a 10 personas como influencers o gente que ellos que alguien eligió y que se van a quedar dos de ellos o sea ellos no son celebridades o yo tampoco soy pero pues son un poco más exclusivos que ellos entonces el 17 es cuando me encierran a mí ah o sea sí ya listo pues ya listo para el reto no sé por cuántos días vas tú cuántos días quieres aguantar apuéstale tú a ver desde aquí haz la visión hasta dónde quieres llegar tú mira si gano nos invitas perdí ¿por qué? es decir si gano el primer lugar que sería algo maravilloso perdí tres meses con mis hijos claro que duele mucho es lo que a mí más me duele el pensar que estoy fuera si me sacan de todos modos gané porque tuve una experiencia viví algo chido yo lo que la gente quisiera no más no más lo que me interesa es que vean realmente a Juan Rivera quién es que la vida me dé la oportunidad de que la gente vea ¿sabes qué? a ese vato que miramos de tan mal manera no es tan gacho como pensábamos ¿ese vato podría ser finalista? tú nada más dime o sea tú dime yo creo que yo creo que sí ¿sí? órale oye en una pregunta muy ligerita ¿cuál es tu reto? ¿más grande? ¿el encierro? ¿el hambre? ¿o el celibato? ¿o el qué? ¿o el celibato? digo estás casado este no el el no poder ver y asegurarme de que mis hijos y mi mujer estén bien eso 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 todo lo demás lo soporto lo aguanto yo nunca he estado fuera lejos de mi casa yo no sé lo que es no ver o no hablar con un hijo me parte el alma porque es es lo que primordialmente soy esposo padre y luego todo lo demás oye Juan cae de cierto que la sucesión testamentaria o o los hijos de Jenny ya no quieren que tú menciones a tu hermana yo no sé yo no sé si eso haya venido de ellos sé que se rumoró se rumoró que hubo una carta que me mandaron una carta que me tenía que callar imposible imposible o sea ustedes son de los medios ustedes saben que cuando una figura es pública que ya pierden ciertos privilegios o ciertos derechos nadie le puede decir de primera mano que no pueden hablar de Juan Gabriel no se puede entonces como lo van a hacer conmigo entonces si ellos yo algo que si creo hubo una serie que acaba de salir donde decían que mi hermana fue creo que decían o insinuaron que mi hermana fue asesinada si si quisieron callar al tío en vez de la serie algo está mal oye claro pues sí Juan hace también unos días se hacía viral un video de Yénica hablando con sus hermanas justamente y diciendo que en algunas ocasiones en varias pensó en en quitarse la vida me parecieron declaraciones muy fuertes y no sé si te llegan a ti si sabes del tema si te puedes acercar o no o qué piensas sobre esto de de esto yo no había escuchado de eso pero la salud mental es algo muy delicado yo he tenido esos problemas e incluso he estado hospitalizado a raíz de eso la depresión es algo muy feo la tristeza la soledad es algo muy grande no sé por todo lo que haya pasado mi sobrina o el resto de mis sobrinos a veces me siento gacho porque pienso que no tenemos suficiente empatía los seres humanos y somos egoístas y no pensamos en el dolor ajeno ojalá y mi sobrina esté bien no me he comunicado con ella porque no quiero interrumpir su paz que pueda tener a lo mejor ellas no quieren escuchar de mí y está bien yo realmente tampoco los he buscado porque no he querido y es válido y es justo a lo mejor ellos son más felices sin mí y a lo mejor mi vida es más tranquila sin ellos y a lo mejor no se escucha bien pero pues hay mucho tipo de relaciones matrimonios que no funcionan relaciones de padre e hijo de madre e hija que no funcionan y pues a lo mejor esto es lo más saludable para todos de acuerdo Juan gracias por estar con nosotros y sabes que eres un señor y muchas veces se gana más guardando silencio como caballero y como señor y como hermano que hablando de más te abrazo a la distancia gracias Gustavo le mando un abrazo gracias Juan él es Juan Rivera y que se iba a seguir en la casa de los famos sí ella está seguro bueno y como ya dijimos aunque Lupillo Rivera aseguró que no era un hombre celoso según Mayeli pues ella dice que la celaba incluso de Juan estas son las palabras de la empresaria vea luego de que Lupillo Rivera negara las declaraciones de Mayeli Alonso donde aseguraba durante su relación tuvieron un trío fue la empresaria quien así le respondió al cantante al menos yo nunca estuve involucrado en un trío yo creo no sé ella no puedo hablar de ella a lo mejor ella en sus aventuras no te puedo decir nada ni en bueno pues en sueño yo creo que cada hombre lo soñamos pero pues la verdad no te puedo comentar nada de eso yo al menos yo estoy bien tranquilo con mi conciencia y te vuelvo y te repito tengo un par de adolescentes que ya entienden todo y yo creo que es más importante la mentalidad de ellos que la vida que pueda estar viviendo cada quien yo entiendo perfectamente lo que él está haciendo ¿por qué? porque obviamente yo no lo voy a obligar yo no lo voy a obligar a él a decir que lo que yo dije sí pasó tal vez ya eso ya no le gusta tal vez eso ya le da pena y lo entiendo y yo no lo puedo obligar a él decir algo que pues que no quiere decir no lo puedo obligar a decir di eso porque yo sería también invadirle a él su intimidad y su privacidad sexual y pese a que Lupillo negó ser un hombre celoso Mayeli realizó fuertes declaraciones al mencionar que el toro del corrido la llegó a celar hasta con su propio hermano Juan Rivera si yo fuera un hombre celoso nunca lo hubieras conocido así de fácil yo creo que si ves a otros artistas no les conoces la esposa no la conoces ni te dejan que hablen en el micrófono entonces yo creo que esa respuesta la pueden responder ustedes entonces ¿por qué me celabas tanto con tu hermano Juan? ¿por qué? a ver dime ¿por qué me celabas tanto con Juan? porque Juan quedó hasta traumado con eso porque una amiga mía anoche me mandó un mensaje y me dijo que Juan le había escrito acusar a Mayeli de haberle sido infiel conmigo es una locura después de hacerla tomar exámenes en un detector de mentiras no entiendo cuál es la en qué cabeza cabe eso aún más loco que después de esto en el 2018 creo que aún no se casaban y este par de locos se casaron con todo lo sucedido se casaron no sé si quieras que hablemos de lo celoso que eras finalmente Mayeli arremetió en contra de Lupillo asegurando que nunca se ha querido colgar de la fama del cantante yo nunca he vivido de ti o sea yo tengo casi ocho años que no vivo de ti y tú sabes que no vivo de ti yo he ganado mi propio dinero yo te ayudaba a ti incluso tú viviste de mí un tiempo y como te lo dije una vez me puedo estar muriendo a la madre de hambre nunca te voy a pedir ni un pan porque ya sé la clase de persona que eres bueno uno sabe con quién se casa no de quién se divorcia pero también qué necesidad de estar exponiendo estas situaciones al ojo público por parte de Mayeli siendo honesto eso me parece un abuso una gandallet cosas que a las mujeres no se les puede decir nada vean nada mal la manera hablemos de la equidad de género y creo que aquí es a la inversa muy mal por parte de Mayeli porque fuera al revés no se le puede decir nada a la mujer porque entonces ya eres violento violencia vicaria abuso y ella está fregue y fregue y atáquelo y aplácalo esta fama colateral que es ser la ex de Lupillo Rivera yo pienso y pregunto directamente a ti Mayeli dónde termina la libertad de contar tu historia tu vida y empieza el derecho de la otra persona que ya no es tu pareja hasta dónde valoras también hasta dónde te valoras como persona precisamente si quieres que toda la vida te estén relacionando como la ex herida molesta que sigue hablando de su relación que terminó ya después van a ser 20 años 30 años y vas a seguir hablando de eso o quieres que te relacionen como la mujer que logró superar que es una empresaria que es una dama que ve por sus hijos en este caso me refiero a ve por sus hijos hablando de cuando de velas exactamente cuando de velas una situación como él es a nivel íntimo que sabes que está en una edad vulnerable que no tendrías por qué hacer eso porque no ganas nada realmente es decisión de cada quien para hablar de la sexualidad pero creo yo que pierdes más de lo que ganas no pierdes más en cuanto a exponer a tus hijos pierdes más en cuanto a qué necesidad de hablar de cosas íntimas cuando ya no está tu pareja ya no es tu pareja cuando tiene una relación aparte y después vuelves a tocar temas incisivos como lo es ahora los voy a echar a pelear a los hermanos o sea no hay necesidad y estamos viendo y aparte perdón imagínate nada más hijos adolescentes van a la junior high school al college no sé qué tengan los hijos de lupillo o en la primaria y a que tu mamá sea trío claro mira yo yo en este reality de ricas famosos bla 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 veo como la critican por su físico si he estado del lado de ella en muchos momentos de oye por qué permites eso por qué esta dinámica de criticar a las entre mujeres por el físico pero aquí Mayeli tú no estás tentándote el corazón no viste a Juan estaba realmente dolido por qué decir algo así no además digo o si o si es ignorante el tema que se asesore verdad porque ya no voy a hablar de lo que pasó cuando el trío que hicimos el trío porque no quiero decir que él estuvo en el trío porque fue o sea y lo sigue repitiendo pero mejor cuando me ponías el detector de mentiras porque le tenías celos a tu hermano ay no sí no 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 tremendo me parece absolutamente desleal absolutamente desleal Erick oigan pues ya regresamos con la ex esposa de Lupillo Rivera Mayeli Alonso porque después de toda la polémica que le acabamos de informar pues ahora se peleó con la mamá de Giselle Soto la actual pareja de Lupillo pero ahora por qué vean esto a ver cuál es tu problema chula a ver para empezar quiero que me digas por qué me andas comentando en mis horas de grabar para empezar primeramente te voy a decir algo no 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 espérame me estás preguntando a mí y te quiero preguntar cuál es tu problema dime a ti para empezar fíjate que desgraciadamente no porque no los ocupo pero te voy a decir te voy a decir una cosa no no se ocupa se ocupa de hecho mira te voy a decir se ocupa ocupas tres kilos de colágeno ocupas un miqueteco te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa amargada en primer lugar yo jamás hablé de ti tú vendes un producto que es un product que está en el mercado ¿no? una cosa es faltar respeto y otra muy diferente hablar y dar mi opinión sobre tu producto que a tres personas que yo conozco no le han funcionado mira déjame hablar en ningún problema en ningún momento yo he tenido ningún problema con tu hija al contrario yo siempre les he dicho a mis hijos que la respetan el problema lo tuvo ella porque un día una periodista sacó unas fotos de tu hija diciendo que eras super lupi yo obviamente pensó que fui yo no lo fui si quieras nos vemos dime que me vas a tumbar los dientes dime yo porque si voy o te busco y me hablo contigo de frente no porque las viejas como tú te merecen por eso estás así por eso estás así porque nadie te quiere como una mujer por eso estoy como mira mi amor mira mira estás que te mueres por lupillo cuando él no te pela te faltan pantalones mija de patrona de patrona no tienes nada lástima de tus hijos lástima de tus hijos que seas tan no que ver con el culo en serio o sea estás llamando claro porque tú me estás exhibiendo señorita qué bueno un aplauso para la abuela mira su abuela de 47 años que no ocupa de ti Lupe no va a volver contigo perdón es feliz tú crees que yo quiero a Lupe él es feliz claro tú crees por eso lloras por eso sacas cosas tu yerno está tan enamorado de tu hija sí sí qué qué habla ay mira la moscosa no voy a quedar en tu juego mírame mejor agarra un avión y larga hasta Culiacán échate una copa de vino ponte bien porque se ve no mi reina yo estoy no pues con mi mamá no te metas con mi mamá no te metas porque ahí si por base yo soy la que te voy a sacar los monto porque es muy buena pero vete a llegar a tu madre sin la tuya donde te vea sin la tuya sin la tuya sin queja amargada y por todas las veces que resté go back to Mexico go back to Mexico mojalita muy deokis el pleito muy deokis de palomitas de palomitas de palomitas de verdad así estábamos así pero estás qué estás comiendo es que se puso tan bueno el show que dijimos vamos a comer como si estábamos a ver o sea vuelvo a lo mismo la culpa no la tiene sino quien lo hace compadre qué pasamos a esta señora o sea qué pues el escándalo o sea es el escándalo mira o sea ok yo entiendo está chistoso está escándalo pero sabes qué da pena da penita pero fue muy deokis porque porque aquí yo sí he de reconocer que quien invadió el espacio privado de Mayeli fue la suegra ¿por qué? porque Mayeli está haciendo una transmisión en vivo y de repente se mete esta señora pero tú la aceptas la suegra de Lupillo permíteme no la aceptas en una transmisión en vivo cualquiera puede entrar y puede ver tus transmisiones y la señora cualquiera puede comentar la señora comenta ahí y dice porque Mayeli está hablando de sus productos y la señora se mete y dice sus productos no funcionan no sé qué y entonces Mayeli dice a ver espérenme yo sé quién es esta señora conozco su nombre y en este momento le vamos a marcar por eso pero también puedes a lo que voy la señora primero invadiendo un espacio que era de promoción que ni siquiera se lo habían pedido para que no suma el hecho de atacarla primero segundo la señora comienza una plática de manera muy correcta primero diciendo yo soy una mujer decente no digo groserías y después se va bueno a la yugular termina diciendo groserías termina afectando en vez de defender a su hija termina afectando a su hija metiendo al lupillo diciéndole que por eso te dejaron por eso no sé qué no sale en defensa pero Mayeli la acepta ese es mi punto pudo haberse lo evitado pero mira el show ya no lo dieron es que creo que es de las dos más es decir como que si alguien tiene o no la razón creo que las dos pierden en esta conversación a ver parece vulgar ordinario lamentable y este pero como reacciona el lupillo ante la pelea de su ex esposa y su suegra bien en fina me voy dando cuenta que en tiktok tuvieron un en vivo este Mayeli y la mamá de Giselle que es Marisol este y estuvieron platicando allí para que sepan cómo estuvo la historia primero nos llamó la atención esta Mayeli que había una señora que se estaba metiendo a sus lives criticando sus productos y era la mamá de Giselle entonces Giselle inmediatamente le llamó a su mamá sabes que no te metas no digas comentarios así porque pues está mal no nos quiero meter en problemas y así pasó hace dos semanas hace dos meses y lo que pasa que ahora estoy viendo pedazos del en vivo ahí en el tiktok creo la señora parece que ahí en los videos ofendió dijo algo de que se regresara a México Mayeli algo de India Tarahumara algo de otras cosas de ese en ese en ese rango ¿no? en ese rollo y la neta raza si está mal no está bien la señora no 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 debería haber dicho eso porque pues tanto yo y y Giselle pues lo que hemos lo que yo he trabajado en todo México entero o sea no sé ni cómo defender a Mayeli en esta situación tampoco porque también hubo comentarios malos de parte de ella a la otra entonces ya se hace un pleito entre esas cosas ¿no? nosotros ahorita nos tratamos de contactar con 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 la mamá de de Giselle y pues no no nos ha contestado no sé no sé ni qué decir esa la neta yo lo que sí sé es que a veces a veces Giselle habla con su mamá a veces no no tengo el control tampoco de lo que diga una persona es injusto de que me quieran culpar a mí y culpar a Giselle de Giselle no quiere salir en cámara porque está recién despierta y está greñuda si ustedes controlan a su suegra los felicito pero ustedes también díganme si la pueden controlar o sea la neta no puede es lo mismo nosotros de esa manera para ofender claro porque ella cada mes va a México si pues ella se la lleva ya pues claro que intenta defender a su mamá pero creo que a todas luces a quien defiendes ambas se agredieron terrible mira ya la calidad de la señora Mayile Alonso se notó desde que un día hizo una aeronía de bajo costo se peleó por la maleta y le meto a la madre y demás lo despectiva lo ofensiva lo clasista pero también aquí la señora la mamá de Giselle es la que deja también entrever pues de que pues tampoco es una persona que le guste tanto no estar en escándalos porque finalmente termina entrando en este rol ella buscándolo y también Mayile en algún momento de la transmisión dice bueno que se puede esperar de una mujer que ni siquiera cuida a su hija que la votó con alguien más y se ve que eso es lo que le prende el botón evidentemente a esta señora entonces una situación muy de como coloquialmente se dice muy de Oquis sin necesidad porque aquí lo importante para Mayile era vender sus productos que ni nadie se enteró del producto más que del escándalo y Lupillo pues sin deberla ni temerla lo empezaron a atacar y Lupillo ya levantándose grabándose mejor no digas nada Lupillo y luego tomando a la mujer que no quiere salir ay mire no quiere salir que ya van varias que no quiere salir recuerden que la otra vez también no quería salir en las hamburguesas cuando fue el escándalo en las hamburguesas en las hamburguesas en la fila está bien bueno no sé esto es puro escándalo periodismo de alto no puro escándalo pero oigan pero a mí sí me gusta la verdad y oigan a pesar de que Ivón Montero salió ganadora de la segunda entrega de la casa de los famosos pues ella llegó a tener muchos roces con sus compañeros incluida su expareja Salvador Cerboni que eran amiguis después amiguis no y después atacaron ser parte de un reality show le dejó sí un jugoso premio en billetes verdes pero también varios insabores así lo define Ivón Montero quien luego de los comentarios hechos por Salvador Cerboni cuando dijo que años atrás la ayudó económicamente para solventar los gastos de una operación a la que fue sometida su hija Montero prefirió poner punto final a la amistad que en algún momento llegó a parecer romance con el actor no mi amor no nada yo la verdad es que di súper carpetazo a raíz de que salimos victoriosos de ser reality me lleve muchas sorpresas buenas y malas me quedo con lo mejor yo trato de no contestar porque no soy enterada de nadie de nada entonces evidentemente son personas con las que tuve una experiencia y me quedo con lo vivido y con lo que con lo que sentí yo emocionalmente no se cerró se cerraron ciclos se cerraron amistades y estoy contenta con mis cosas con mi vida con quien tampoco continuó la relación fue con Yurka Marcos quien por cierto señaló lo que consideró la falta de apoyo por parte de la televisora que la premió en dicho reality independientemente de lo que opinen compañeros habitantes que hayan estado ahí la verdad es que sí hubo ofrecimientos mi amor solamente que no no entré no entré hubo ofrecimientos de otros realities y yo venía de este que había sido bastante extenuante y bastante fuerte y yo necesitaba recuperarme emocionalmente y compartir con mi hija este nuevo ciclo que iba a entrar a un nuevo colegio en donde estaba ya volviendo a clases presenciales entonces era para mí ya una responsabilidad de estar en mi casa de estar con mi familia sí hubo por supuesto hubo varios varios acercamientos de distintos proyectos pero se toman decisiones de acuerdo a las cosas que se vayan dando y tuvo que mostrar carácter para ganar este reality show exactamente y con Cervoni nada más para contextualizar recordemos que pasa que Ivón da a conocer más bien Cervoni dice que él trató de ayudar a recuperar dinero para que pudieran operar a Antonella y estas imágenes de ella en el hospital y él tomando un café con Ivón Montero y después se dice que él es quien llama a los medios de comunicación para que tomaran las fotografías y ante los cuestionamientos Cervoni Montero dice es que si salieron las fotos jamás hubo una intención de Cervoni de ayudarme jamás me dio dinero como él lo está diciendo y ella sale a decir esto porque supuestamente Cervoni también había dicho yo le entré con la Anita entonces finalmente ya vemos y cuestionó también la intención de ella de operar a su hija con el dinero que ganó y aquí vemos finalmente que cerró la llave y pues ya no hay relación con ninguno de ellos incluso con Urca que decía que aunque ganó pues no la querían en la televisora y ella aclarando la situación de si me han ofrecido proyectos pero pues la verdad es que hasta ahorita no ha tomado oigan este yo prometí dar si ganaba de una de una demanda que no puedo decir el nombre yo tengo ese dinero lo tengo yo son casi 200 mil pesos instituciones de niños con cáncer pónganse en contacto conmigo por favor porque quiero entregar yo hice una promesa quiero entregarlo avísenme por favor porque si puedo mañana entregarlo la próxima semana a más tardar lo voy a hacer mira Gustavo que bien que bueno y bueno hablando justamente de algo que también queremos y nos sentimos muy orgullosos es que pues a nombre de primera mano queremos felicitar a nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante porque fuiste reconocido como uno de los 10 10 líderes de opinión más importantes de nuestro país opinión en cuestión de política noticias espectáculo o sea general líder de opinión veracidad ética y profesionalismo han marcado un distintivo en su forma de ejercer el periodismo siendo así parte aguas en la información que al mundo del espectáculo refiere Gustavo Adolfo Infante se ha posicionado como líder de opinión durante las décadas de trabajo periodístico y así ha sido reconocido como uno de los abanderados informativos del 2022 en un listado donde destacan los 10 nombres más influyentes del año que terminó se lee a Ciro Gómez Leiva Andrés Manuel López Obrador Carlos Slim Ricardo Salinas Epic Menio Ibarra José Waldenberg Chumel Torres Denise Merker y Carmen Aristegui figura clave en el medio y en la empresa televisora es la frase con la que definen a Gustavo Adolfo Infante el periodista de las exclusivas cuya información siempre de primera mano revela el minuto que cambió el destino de las figuras más importantes del mundo artístico ahora el aplauso gran reconocimiento la verdad yo fue una sorpresa hoy en la mañana Ana María Alvanita Alvarado me lo enseñó vi la liga lo busqué muchísimas gracias por este reconocimiento soy la única persona único reportero periodista del área de entretenimiento que está ahí con las figuras muy importantes de este país es un aliciente una vitamina para el trabajo y con muchas ganas de continuar claro con tantos años ya de trayectoria ¿cuántos? 38 y un premio nacional de periodismo sí un premio nacional de periodismo en entrevista que eso pues saben me llena de orgullo pero lo que más me llena de orgullo es que usted nos acompañe todos los días y es este reportaje este reconocimiento que se hace es por las personas que son más buscadas las que más generaron contenido las que más fueron impactaron con comentarios con notas es por eso que eres considerado dentro de los 10 personas más influyentes ¿no? correcto entonces estoy muy agradecido con esta revista estoy en serio muy emocionado porque en la mañana yo desconocía todo esto déjame decirte cómo se llama semanario pantalla entonces muchísimas muchísimas gracias por este altísimo honor al lado de figuras a quien respeto y admiro profundamente ¿no? muy bien estamos haciendo todos los días para intentando llevar con mucho respeto a todos ustedes periodismo de entretenimiento y de espectáculos bien hecho gracias compañeros muy amables felicidades todos los mañanas yo mañana a las 11 de la mañana en Facebook y YouTube los espero bye bye buenas tardes buenas tardes